Nos vamos con Rafa Venegas, quien está con el delegado presidencial Gonzalo Durán, porque hay mucha preocupación, por supuesto, por la cantidad de homicidios en los últimos días, Rafa, y ahí el delegado, por supuesto, tiene mucho que decir. Completamente, ocho homicidios en 48 horas, madrugada del sábado hasta ahora, es lo que preocupa, por supuesto, no solamente a las autoridades, sino también a la ciudadanía que no nos ven. Y por eso vamos a conversar con el delegado presidencial Gonzalo Durán, porque ha habido encuentros, reuniones, planificación, y además el fin de semana nuevamente empieza a aparecer esta cifra, delegado, que preocupa muchísimo. Ocho homicidios en el último puente alto, que además tiene claramente detalles que arrojarían el producto del crimen organizado. ¿Cómo está? Buenos días, delegado. Preocupación en ustedes y, por supuesto, en todo lo que nos ven hasta ahora. Bueno, efectivamente, muy buenos días a todos. Buenos días, delegado. Efectivamente, una situación, por supuesto, es una situación preocupante. Hemos estado, ustedes han visto, trabajando activamente en un conjunto muy importante, medida en el marco del Plan Calle sin Violencia y de la Estrategia contra el Crimen Organizado. Porque si uno ve la naturaleza de los homicidios ocurridos, yo diría en los últimos meses, uno de los componentes fundamentales, no en todos los casos, pero en un porcentaje muy importante, quizá mayoritario, se trata de delitos vinculados a crimen organizado, a disputa entre bandas criminales, en general, donde está presente el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego. De manera que estamos trabajando, primero, en incrementar la presencia policial en los territorios, y segundo, a través de focos investigativos, por supuesto llevados adelante por el Ministerio Público, en desbaratar las bandas criminales. Y ese esfuerzo que se tradujo en 1.700 nuevos carabineros en funciones operativas, solo en los últimos dos meses, se va a fortalecer, o sea, fortalecido por la vía de, por ejemplo, copamiento policial en algunas comunas, en particular donde hemos tenido mayor número de homicidios, o, por ejemplo, en relación al incremento bien significativo de incautación de armas de fuego. Hacemos fiscalización de armas legalmente inscritas, porque un porcentaje de ellas termina en manos de los delincuentes, e incautación de armas ilegales. De manera que estamos desplegados con el propósito de enfrentar esta situación compleja. Delegado, hasta la mar y Eduardo, lo escucha el delegado, presidente. Buenos días, delegado, ¿cómo le va? ¿Cómo está, delegado? Buenos días. Partir preguntándole por lo mismo que usted señala, 1.700 carabineros en los últimos dos meses, pero da la sensación que no ha tenido un efecto relevante, porque se incrementan los homicidios, 8 homicidios, como bien decía Rafa, los últimos días. Y además estamos hablando de que hay un aumento, pareciera, de los portonazos, o por lo menos con efectos gravísimos, como la muerte de este adulto mayor de 75 años en Maipú, que se muere de un infarto cuando lo estaban haciendo el segundo portonazo. Sí, bueno, lo primero respecto de las iniciativas en curso en materia de fortalecimiento policial. Se trata de estos 1.700 nuevos carabineros en funciones operativas. Recordar que en el presupuesto que el presidente de la República envía al Parlamento, el presupuesto de la Nación, hay recursos para seguir fortaleciendo la labor de las policías. 1.300 nuevos carabineros, incremento en 800 carabineros permanentes por generación, con el propósito de incrementar el número de carabineros que entran a formación. Es decir, hay un esfuerzo importante. Ayer estuvimos inaugurando, poniendo en funcionamiento, 10 nuevas camionetas totalmente blindadas para ingresar a los territorios, especialmente cuando hay disparos injustificados, con el propósito de incautar las armas de fuego. Es decir, seguimos haciendo, no solo desde el punto de vista de la cantidad de carabineros, sino desde el punto de vista de sus condiciones para enfrentar al delito, haciendo un esfuerzo muy importante. Ahora bien, eso es en el grueso de los casos en materia de homicidios. Se trata de disputas entre bandas rivales. Hay una segunda causa en materia de homicidios que tiene que ver con las riñas, con las disputas interpersonales, que muchas veces terminan también en homicidios con arma blanca o con armas de fuego. Y por eso es tan importante mantener esta política de incautación de armas de fuego. Y finalmente, los hechos de Maipú son de especial, especialísima gravedad por varias razones. La primera es porque se trata efectivamente de un portonazo, una encerrona, que termina con la muerte de una persona. Quiero avisar, quiero informar, hemos dispuesto primero a presentar una querella criminal, porque nos vamos a asegurar que se obtengan las penas más altas posibles. Y segundo, porque junto con la querella hemos dispuesto, por supuesto, acompañamiento a la familia a través del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos. Y en este caso, donde ya tenemos detenidos, porque esa es otra variable muy importante, recordar que dispusimos una cantidad muy importante de recursos para el fortalecimiento de la labor de la Fiscalía a través de los equipos ECO, y esto permite que no haya impunidad. Quedemos con los responsables, que los pongamos tras la reja. Y en ese sentido, por supuesto, que valoramos que en pocas horas la policía logró dar con los responsables de este homicidio en Maipú. Desgraciada y dolorosamente, que es otra lista bien compleja, tenemos participación de menores de edad. Y ahí estamos trabajando con la Subsecretaría de la Niñez, con todos los organismos especializados. A veces se trata de adultos, de bandas criminales, que utilizan menores de edad para la comisión de delitos, y tenemos que buscar mecanismos que permitan que los adultos vinculados a esa banda tengan penas mayores y adicionalmente fortalecer nuestros planes preventivos, el programa LASOS y otros, con el propósito de sacar a los jóvenes de estas carreras delictuales. Delegado, ahí también sumemos ahora a este escenario que preocupa a la población, evidentemente, hechos como la fuga de dos reos desde la cárcel de Colina. Llama la atención, ¿no?, que con un alicate y con cierta facilidad dos personas hayan podido salir de una cárcel. ¿En qué está la discusión de una intervención a fondo de lo que significa el sistema penitenciario chileno de gendarmería y de la seguridad con la cual las personas pueden convivir con una cárcel cerca de ellos? Sí, lo primero es que en este caso en particular decir que a lo menos uno de los reclusos que participan de la fuga estaba en un área del recinto penitenciario que era un área habilitada para trabajos en el marco de un programa de rehabilitación, razón por la cual contaba con un alicate. Sin perjuicio de eso, efectivamente, es completamente inexplicable que logren fugarse, que esta persona junto a otro recluso de otra área del penal hayan podido romper esta reja y salir. A pesar de que se detecta con mucha prontitud, finalmente no fue posible impedir su fuga. Por ello, se dispusieron dos cosas. La primera, iniciar una investigación interna, un sumario interno con el propósito de determinar las responsabilidades y en segundo lugar se dispuso de todos estos elementos al Ministerio Público con el propósito de que se haga la investigación y las policías trabajan a toda marcha con el propósito de dar con estos reclusos. Delegados, sí. Y finalmente contar que en materia penitenciaria, perdón un segundo, sí. Es que para no, antes de retirarnos de ese tema que me parece súper importante, delegado, porque mucho hemos hablado de la importancia de gendarmería y al parecer no se le está dando la relevancia o preocupación si es que efectivamente en gendarmería hay corrupción. Aquí llama poderosamente la atención en este caso que el vigilante de las cámaras no estaba, que la persona que tenía que estar en la caseta tampoco estaba. Entonces, si es que habría una colusión con gendarmería y qué se va a hacer en gendarmería para mejorar la situación económica o múltiples cosas que hay un problema y grave hoy día que no se está haciendo cargo. Justamente iba a decir, María Luisa, efectivamente esto tiene que ir acompañado de una política de fortalecimiento de gendarmería y de fortalecimiento del sistema penitenciario. Solo por dar algunos ejemplos. Se habla mucho, pero la verdad es que en Chile no había una política ni se había dispuesto de recursos, por ejemplo, para la inhibición de telefonía celular al interior de los recintos penitenciarios. En este gobierno se dispuso de los recursos necesarios para aquello. Estábamos en el orden de un 25% del total de los centros penitenciarios con este sistema. Vamos a pasar a partir del incremento presupuestario a un 50% de los recintos penitenciarios y así seguimos trabajando en esa dirección. Adicionalmente, hace pocos días atrás también estuvimos entregando vehículos blindados 360 grados para gendarmería con el propósito de trasladar a los recursos de alta peligrosidad. Quiero decir que aunque parezca insólito, porque cuando discutimos de las políticas de seguridad impulsadas en este gobierno, bueno, por primera vez se dispone de los recursos para contar con vehículos 100% blindados y antes teníamos que trasladar a gente del tren de Aragua, de las bandas criminales más peligrosas, en vehículos acondicionados para su traslado, pero que no eran 100% blindados. De manera que estamos poniendo recursos y eso incluye también recursos para el fortalecimiento del personal de gendarmería en cantidad y en calidad de sus condiciones de trabajo. Y una última cosa bien importante en materia de gendarmería es que quiero recordar que pasamos de 300, en este gobierno, de 300 a 600 plazas para herreos de alta peligrosidad y como ustedes saben desde el público conocimiento, además se ha dispuesto de la creación de un nuevo recinto penitenciario para reclusos de alta peligrosidad. De manera que se está trabajando con mucha fuerza también en la dimensión penitenciaria. ¿Y ese cárcel se va a hacer donde se dijo, ahí en Santiago? Bueno, eso es lo que está anunciado, esto es una materia que lleva adelante el Ministerio de Justicia, así que yo no me corresponde entregar antecedentes distintos o nuevos. Lo cierto es que el Ministerio de Justicia ya ha anunciado la creación de este recinto penitenciario, que como todo el país sabe, es especialmente relevante para el país. Delegado, ayer tuvimos acá un testimonio de una persona que tuvo que vivir en su casa uno de estos asaltos por una turba, un turbazo. Y él señalaba, no solamente nos reímos porque turbazo, la última vez estuvimos ahí un momento cocoso. No es necesario. No sé, no sé, no sé. Él señalaba a esta persona, a esta víctima, que hay poco aporte, hay poca colaboración, hay poco acompañamiento para las víctimas en general. Mencionaba él lo que han tenido que vivir y convivir después del hecho mismo. De que cuánto eran, 11 personas que se metieron menores de edad, que los amenazaron, que los golpearon a él, el temor de lo que estaba ocurriendo, a veces que no tenían nada extremadamente de valor en su casa, les preguntaban por joyas, por dinero, como si fuera un mal dato. Pero ellos han tenido que convivir con todo esto. A muchas personas les queda una percepción, una sensación de que vivimos en una sociedad donde los delincuentes tienen más derechos que las personas que tenemos que encerrarnos a determinada hora, que en ciertos barrios hay un toque de queda permanente y de facto. Entonces, ¿qué le podría decir a usted, como delegado presidencial, entendiendo que usted está desde julio ahí en esa situación y que esto es algo que se arrastra desde varios gobiernos hacia atrás? Pero hoy día son ustedes los que tienen el pandero. ¿Qué le dice usted a las personas que nos ven y que tienen esta sensación de temor a diario de que no les vaya a ocurrir algo así o que después simplemente queden ahí sin ningún tipo de colaboración mayor? Bueno, lo primero, voy a ser muy cuidadoso con mis palabras en materia de este delito. Primero, quiero decirle que hemos hecho un esfuerzo muy importante. Primero, para perseguir a los responsables de hechos de esta naturaleza. Porque tal como hemos dicho, son de especial gravedad. Cuando se trata de personas que están al interior de su domicilio, que ingrese al domicilio durante la noche un grupo de personas para sustraerle sus pertenencias es especialmente complejo. Y en ese sentido, quiero destacar que han habido tres bandas grandes, importantes, dedicadas a la comisión de estos delitos, de los turbazos, que ya han sido desbaratadas. Esto en el marco primero de una intervención de la Fiscalía Occidente y que ha permitido un proceso de investigación que dio con los responsables de una primera banda que cometía este delito en el sector de Quinta Normal, Cerro Navia, en fin, sector poniente. Lo segundo es que a partir de esa experiencia se reunieron causas en materia de turbazos de distintas zonas de la región metropolitana en una misma fiscalía y eso ha permitido efectivamente un trabajo investigativo de mucho mejor calidad y que se ha traducido en que se han logrado desbaratar dos bandas adicionales, entre ellas una que funcionaba en la zona sur, ustedes se recordarán que incluyó, por ejemplo, una farmacia, siempre cada delito asociado a las bandas en materia de investigación, pero lo que quiero decir, hay un esfuerzo investigativo. Lo segundo es que una vez que se da con los responsables hay un esfuerzo muy importante en materia de persecución penal con el propósito de obtener las más altas penas posibles y en ese sentido los elementos de prueba han sido muy fundamentales y vamos a persistir en ese esfuerzo. Y finalmente, obvio que entendemos lo gravísimo que es para las personas desde el punto de vista de su sensación de vulnerabilidad y por eso nosotros estamos permanentemente a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, cada vez que se producen hechos de esta naturaleza disponemos del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos con el propósito de acompañar de inmediato a las familias. Y si en algún caso esto no ha ocurrido, por supuesto hay que verificar por qué, en virtud de que para nosotros es especialmente relevante acompañar a las familias. Quiero hacer presente finalmente que el esfuerzo de patrullaje justamente atiende a este tipo de delitos. Cuando hablamos del patrullaje en Jambre, estamos hablando de radiopatrulla que circulan en grupo y que hacen control de identidad, control vehicular, detección de situaciones de flagrancia, es decir, todos los elementos necesarios para minimizar la posibilidad de ocurrencia de estos delitos que son muy importantes de denunciar, por supuesto. Y además que te roban la tranquilidad. Quiero preguntarle, delegado por el crimen organizado, volver a eso, pero también estamos aquí en el estudio con Genaro Cuadros, arquitecto urbanista, que tiene una pregunta para usted. Sí, yo quisiera preguntarle, delegado, si están asociados los turbazos a estos portonazos, es decir, usted acaba de mencionar esta lógica de un adulto con varios, gente más joven, si eso está asociado también similarmente a estos turbazos y si eso tendría explicación en parte por el tema de estudiantes o jóvenes que abandonan tempranamente la escolaridad, lo que se conoce como NINI, que ni estudian ni trabajan y que por consiguiente quedan un poquito abandonados por el sistema y que pueden ser tomados rápidamente por algún avesado delincuente y por consiguiente convertir eso en una banda. Sí, oye, me tengo que ir porque vamos a entregar unos departamentos aquí con el ministro Montes. Bien importante también la equidad, la justicia social y en ese sentido este es un evento bien importante. Primero, no hay acreditado una relación entre el delito de portonazo y el delito de turbazos. Más bien lo que hemos visto es que las bandas tienden a especializarse en la comisión de determinados delitos sin perjuicio que siempre estamos, por supuesto, investigando si pudieran haber participación de personas en distintas naturalezas de delitos. En general, la tendencia muestra que hay un, comillas, cierta especialización. Lo segundo, efectivamente, Genaro, la participación de menores de edad tiene que ver con múltiples factores entre ellos, por supuesto, a veces entornos familiares y sociales de alta complejidad, de alta vulnerabilidad, falta de oportunidades y hay una correlación directa con la deserción o la exclusión del sistema escolar y en ese sentido hay que persistir en un esfuerzo muy importante de prevención social y de acompañamiento desde el sistema escolar y también desde otras dimensiones de la prevención como, por ejemplo, yo lo mencionaba, el programa LASOS que tiende a intervenir en condiciones familiares y de entorno que muchas veces terminan facilitando la incorporación de estos jóvenes a la comisión de delitos. Y una última cosa, aprovechando que está Genaro, que es un urbanista bien importante, decir que también hay una dimensión del trabajo que tiene que ver con lo que denominamos prevención situacional, cómo somos capaces de intervenir los territorios para minimizar los factores de riesgo, lo estamos usando mucho, por ejemplo, a través de, en relación al tema de los delitos vinculados a los centros de salud, cómo intervenimos las inmediaciones, los accesos, cómo generamos condiciones urbanas que minimicen la posibilidad de ocurrencia de delitos. Delegado, muchas gracias. Yo precisamente le quería preguntar por lo mismo que le preguntaba aquí Genaro, porque estaba buscando las estadísticas, estamos hablando de que las últimas estadísticas es que 50.000 niños de nuestro país han desertado de su escolaridad, es muchísimo, a esos niños hay que recuperarlos y obviamente es casi imposible pensar que esos no son los niños que están en los turbazos o en el crimen organizado, es muchísimo, son cifras muy altas y obviamente ahí hay que hacer un trabajo intenso delegado para tratar de recuperarlos y sacarlos del crimen organizado o de la delincuencia, no estoy diciendo que todos, pero hay probablemente una gran mayoría de esos 50.000 que están ahí. De hecho, yo creo que más que hablar de deserción escolar, porque ahí pone el foco en el joven, la joven, como una voluntad de irse y hay que hablar más bien de exclusión escolar, porque el sistema muchas veces no logra generar mecanismos adecuados para retener y vamos a hacer un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo, en eso me tengo que ir para esta actividad y les agradezco mucho el contacto. Muchas gracias.